Vamos a seguir con Victoria Toro, que con AMIT cogieron la excusa de los casposos de no, es que yo no saco científicas porque no hay expertas y han hecho una base de datos. Buen día, soy, como os decía Esther, Victoria Toro y soy responsable de comunicación en AMIT, que es la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Yo empecé a trabajar en AMIT hace dos años y una de las claves es que AMIT se creó en 2001, hace 18 años, con la intención de conseguir la igualdad de las científicas y los científicos y para ello era evidente que lo primero que necesitaban era conseguir que las científicas fueran visibles. Es decir, cuando yo empecé a trabajar para AMIT hace dos años, lo que era la parte mayor de mi trabajo era conseguir eso, conseguir que las científicas sean visibles en los medios de comunicación. Yo, antes de dedicarme a la comunicación, trabajé durante 25 años como periodista de información científica, así que conocía a muchos de mis colegas de haber trabajado con ellos. Entonces, podía reñirles cuando nos sacaban expertas, porque veréis que, bueno, ahora, los medios de comunicación sacan mucho menos expertas que expertos. Las científicas investigadoras y tecnólogas están subrepresentadas, claramente subrepresentadas. Estos son datos de un estudio que ha hecho recientemente Pablo Francescuti, en el que se demuestra que las científicas salen menos. En cualquiera de los ámbitos o en cualquiera de los formatos de los que estemos hablando, entrevistas, reportajes, artículos, fotografías, las científicas siempre salen menos. Salen menos de las que son, además. Quiero decir, sabemos que hay menos científicas, menos mujeres investigadoras que hombres investigadores, pero, además, es que ni siquiera el porcentaje está igualado en su representación en los medios de comunicación. En España, las investigadoras son el 39% y, como veíais, en los medios de comunicación, la media está entre el 21, me parece, y el 29 en el mejor de los casos. Es decir, yo tenía que solucionar para mi asociación, para la asociación para la que yo trabajo, ese problema. Como os cuento, como conozco a muchos de los periodistas que hacen información científica, de haber trabajado con ellos, podía reñirles, podía llegar y decir, oye, que no sacas a señoras, ¿cómo puede ser? Y, claro, eso es efectivo, porque encima, como somos colegas, pues me hacían más o menos caso. El problema es que tenía que darles algo a cambio. Y lo que les podía dar a cambio es, no sacas a mujeres, cuando necesites expertas, me llamas y yo te la busco. Porque a mí tiene un montón de socias, cuando yo entretenía 600 y pico, dedicadas a todos los campos del saber. Es decir, yo tenía la capacidad de buscar una experta o la experta que mi colega periodista necesitara. El problema de eso es que era muchísimo trabajo. Ya os podéis imaginar que si me dedicara a eso no podía hacer otra cosa y además sería prácticamente imposible cubrir toda la demanda. Y entonces me empecé a encontrar con eso, con que yo le dedicaba cada vez más tiempo a localizar nombres de señoras para dárselas a colegas periodistas o comunicadores de ciencia. Con el problema añadido de que yo además hacía de intermediaria y el mensaje siempre funciona peor cuando hay un intermediario. En Amit siempre habían tenido la idea de crear algún tipo de base de datos que agrupara investigadoras. Entonces yo en ese momento se lo propuse, lo propuse en Amit. Dije yo creo que la solución a esto sería crear una base de datos en la que estuvieran las investigadoras que quisieran estar. Una base de datos abierta a los periodistas que pudieran acceder y buscar a la experta que necesitaran. En ese mismo momento nos llamaron de A3 Media porque ellos tenían una idea parecida, no igual, pero parecida. Una idea que partía de Paco Polo, el secretario de Estado de Agenda Digital, antes de que fuera secretario de Estado, y nos llamaron para contarnos la idea que tenían. Como os cuento, no era exactamente nuestra idea de base de datos, pero podía estar relacionada. Nos lo contaron y entonces nosotras les dijimos, nos gusta mucho vuestra idea, pero nos gusta más la nuestra, que es esta. Es crear esta base de datos. Les convencimos y nos pusimos a crearla. Os estoy hablando, esta reunión fue con A3 Media a finales de abril del año pasado. Fijamos fechas muy inmediatas que al principio parecían un poco agobiantes, pero al final han resultado súper eficaces. En junio lanzamos la convocatoria para las investigadoras y las tecnólogas para que se apuntara a la que estuviera interesada en estar en esa base de datos. Yo os tengo que reconocer que la noche antes de que se lanzara no pude dormir pensando, Dios mío, si no se apunta nadie. ¿Qué hago? He embarcado a toda esta gente para hacer este movidón y España no es un país que brille por el voluntariado o por el asociacionismo. Entonces, bueno, pensé Victoria, confía y si no se apunta nadie, pues te despides, te vas y te dedicas a otra cosa. Como os contaba, se lanzó a finales de junio de 2018, creo que fue el 26 o el 27. Los primeros días fue espectacular, pero espectacular de verdad. Nos llegaban cientos de inscripciones. Era parecido imposible. Era como si de repente se hubieran abierto las compuertas. Porque además muchos de los mensajes que nos mandaban las investigadoras, que nos mandaban sus datos, lo que nos decían era, gracias por hacer esto, hacía mucha falta. Bueno, siguieron llegando las inscripciones. En noviembre la abrimos al público para que cualquiera pueda usarla con 1.600 investigadoras y tecnólogas inscritas. Y en este momento tenemos, no sé la cifra, pero creo que son 2.200, unas 2.200. Porque aunque desde noviembre la base de datos se puede usar, es una base de datos viva, sigue abierta para que cualquier investigadora o tecnóloga que quiera inscribirse pueda hacerlo. La idea es que cualquiera que necesite una experta en cualquiera de los campos del saber, porque abarca todos los campos del saber, pueda entrar en la base de datos y buscar una señora que le solucione la mesa redonda, el reportaje, la entrevista, incluso el congreso científico. Los datos que hay en cada una de las entradas son, una cosa que no os he dicho, es que el único requisito es que sean investigadoras postdoctorales. Los datos son la especialidad del doctorado, el lugar en el que se trabaja, la categoría, las líneas de investigación, información sobre sus redes sociales y si han hecho o no divulgación científica. Ya os cuento, lo hicimos para que, yo me he evitado un poco de trabajo, pero sobre todo para que aparezcan mujeres en los medios de comunicación. Y lo hicimos para que lo uséis, para que lo uséis todo lo que podáis. Es gratis, es útil y tenéis 2.200 señoras que hacen unas cosas impresionantes. Yo que he estado trabajando mucho en los datos de la base últimamente, yo espero que podamos hacer algún estudio porque es interesante, pero además he visto que hay decenas y decenas de señoras que hacen cosas impresionantes. Yo de verdad empecé apuntándome nombres con las que me gustaría hablar y dejé de hacerlo porque eran centenares. Tenemos rectoras, tenemos decanas, tenemos catedráticas, tenemos profesoras de investigación, tenemos algunas científicas en paro también. Ahí está la dirección, la entrada, el acceso a la base de datos está en la web de AMIT y en la web de A3Media, en la web de Constantes y Vitales que es uno de los proyectos de responsabilidad social corporativa de A3Media. Así que ahí la tenéis y si necesitáis, si no, si os olvida la dirección de AMIT o algo así, con que lo pongáis en un buscador lo encontráis y si no me llamáis o me escribís. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Victoria. Uy, aquí no tengo ni qué preguntar. Sí, porque antes me han quitado el turno. Bueno, soy Marina Limiñana de la Universidad de Alicante de Comunicación y también organizo allí el ciclo Divulgarte de Ciencia y Arte. Y quería preguntarte, Victoria, sobre si después de esta base de datos de la creación, si estáis haciendo algún estudio para ver, en fin, la repercusión que tiene, si a estas investigadoras y tecnólogas se las está llamando, de qué medios, o sea, si se las está llamando, si qué medios son las que las demandan o si las demandan para congresos, para eventos, en fin, saber un poco. No, no tenemos hecho nada. Te cuento, la base está ahorita desde noviembre, lleva muy poquito tiempo funcionando. Entonces, no hemos hecho nada, pero yo estoy segura de que se harán cosas, porque de verdad que es un campo de datos interesantísimo. Entonces, no solo eso, que eso por supuesto es interesantísimo, sino un montón de cosas más. El problema de Amite es que no tenemos presupuesto para hacer nada. Entonces, para cualquier proyecto que queramos emprender tenemos que buscar un socio que nos patrocine. También aprovecho para que lo sepáis todos, por si alguno estáis interesados en que se haga un estudio y tenéis dinero para patrocinarlo, nosotras estamos felices, encantadas y dispuestísimas a que se hagan los estudios que sean. En cualquier caso, cualquiera podría ser el estudio, porque la base de datos es pública, es abierta. Entonces, a cualquiera que le interese, a cualquier investigador al que le interese hacer un estudio sobre lo que quiera, ahí la tiene. Por el momento, 2.200 el miércoles. Hoy habrá más, porque de verdad que cada día tenemos inscripciones nuevas. Hola, soy Eva Lloza, vengo del Instituto Nacional de Bioinformática. Y te quería preguntar si habéis establecido alguna sinergia con otras bases de datos también similares que puede haber en Europa o a nivel internacional. Todavía no por lo mismo, porque es que ha sido no hace un año que empezamos con el proyecto. Y está ya abierto, ¿sabes? Entonces, no nos ha dado tiempo a nada. Pero sí, la idea es establecer algún tipo de relación con instituciones, también pensamos. Porque hasta ahora, lo que os contaba, el acceso es solo desde la web de A3 Media y desde la web de Amit. Pero nos encantaría que hubiera acceso desde las webs de los OPIS, las webs de las universidades, la FECID. Nos parece que es una herramienta muy útil y que cuanto más extendida esté, más útil va a ser, porque además más va a crecer. Y sí que estamos hablando con alguna institución con la idea de que, como mínimo, el acceso se amplíe. Genial. Bueno, pues muchísimas gracias y continuamos. ¡Gracias!